hola hola a todos muy bienvenidos hoy estaré explicando de cómo vamos a pegar un cierre sobre un neceser una tela que tenemos en casa muy práctica y manejable es muy fácil de hacer le estoy trayendo prácticamente como para principiantes y que puedan mirar más o menos cómo podemos trabajar está con este cierre y acá dentro tengo las cosas del maquillaje tiene también su forro es un forro impermeable y tiene su cierre yo la hice así de grande y podemos guardar demasiadas cosas estos son los materiales que estaremos ocupando tengo alfileres tijera metro lápiz aguja de costura hilo este cierre me está midiendo 38 centímetros de largo voy a estar utilizando telas que tengo en casa esta es una tela impermeable muy fácil y práctica para manejarla estoy utilizando también de una playera ya tengo cortado la parte de la tela principal entonces que estaremos ocupando la tela principal y un forro para hacer esta cosmetiquera necesitamos la tela principal y para la parte del forro de largo me está midiendo 40 centímetros por 33 centímetros de alto 40 por 33 tanto la tela principal como el forro tiene que estar midiendo de la misma medida ahora pasamos a ubicar el cierre la tela tiene que estar de frente este es el lado derecho el cierre donde aparece este carrito también tiene que estar encontrándose con la tela que está en derecho o sea pongo de esta manera así voy a dar costura por toda la orilla y la parte del forro tiene que cubrir el cierre que vaya en la mitad entonces cojo de esta forma y cojo aquí ahora pongo unos alfileres entonces después de que ubique todo el alfiler estaré cogiendo costura por toda la orilla aquí ya posee el alfiler entonces ahora estaré ubicando la costura damos la vuelta y no se me va a notar la parte de la costura aquí les enseño ya quedó pegado la parte de la tela principal el forro y el cierre ahora quiero que miren o pongan mucha atención como vamos a pegar el cierre en el otro lado o en el otro extremo cuando esté así ahora vamos a hacer de esta forma esta tela esta tela la llevo hacia acá de la misma manera primero va al cierre luego este ahora traigo este hacia acá y voy a coser ahí le explico de nuevo le explico de nuevo ya hemos cosido en este lado ahora este vengo y encuentro vea como queda vengo y encuentro con el cierre ahí así ahora este lo llevo hacia acá forro cierre y la tela principal ahí pongo alfileres así como hice en el otro lado aquí también es lo mismo así ahora si tú quieres estar más segura y tranquila primero puedes pegar en la máquina lo coces primero la tela principal con el cierre yo aquí estoy ubicando de una vez la tela principal el cierre y el forro así así ahora entonces pongo costura por toda la orilla de nuevo aquí les enseño ya quedó cosido a este lado y a este lado pero ahora voy a estar cogiendo costura por toda la orilla para que me quede más firme y bonita el cosido estaré cosiendo aquí así a este lado también ya quedó cosido la parte del cierre aquí hice una costura para que no se me vaya a desprenderlo acá también hice una costura para que no se vaya a zafar ahora viene lo más importante vamos a estar cerrando en este lado y estaremos cerrando aquí pero vamos a coser por el lado revés ahorita estamos por el lado derecho damos la vuelta vea la costura que le hice por toda la orilla del cierre y así quedó más firme ahora entonces vamos a coser por toda la orilla por toda la orilla en ambos lados pero para coser voy a hacer de esta manera así tengo que cuadrar que quede siempre en la mitad allí y cosemos acá y aquí la parte del neceser ya quedó listo puse un poquito de vías para tapar en la imperfección así como está la podemos dejar damos la vuelta hasta aquí pueden dejar el neceser si no quieren sacarle curva aquí pero yo voy a sacar entonces vamos a dar la vuelta por el lado revés podemos hacer de esta manera coso en línea recta 3 centímetros para sacar base le dejo de las dos ideas así planita o sacando la curvita aquí en esta parte coso y lo mismo aquí aquí les enseño como quedó terminado como ustedes aprecian ya quedó con la parte de la base cerramos y quedó el neceser o también cosmetiquera muy fácil para realizarlo estaremos viendo en un siguiente video muchísimas gracias chau 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 chau